El video en el que aparece una joven imitando a Selena, la reina del Tex-Mex, se vuelve viral. Aunque no canta del todo bien, la joven llama la atención porque le pone ganas a su interpretación musical. Selena murió hace ya 23 años, y pese al paso del tiempo, sigue en el gusto del público con sus canciones, como es el caso de esta joven, quien baila a ritmo de «La Carcacha», uno de los éxitos musicales de Selena. El video en cuestión se ha viralizado ya, y al parecer, es grabado afuera de un mercado, pero no se indica en qué ciudad, el caso es que, en parte, también el video llama la atención también porque la joven mujer, que aparenta tener unos 20 años de edad, no canta bien. Su voz parece ir fuera de tiempo y se escucha poco afinada. La grabación ya es todo un hit en Facebook, donde la han compartido miles de veces. El pasado martes, Netflix anunció que prepara una serie sobre Selena Quintanilla. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!